Soy Enrique Rodríguez, responsable de administración de la empresa Robel Construcciones, establecida en Las Palmas de Gran Canaria. Ejecutamos tanto obras de reformas como de obra nueva, siendo nuestros clientes tanto privados como de carácter público. Conocimos el programa Kit Digital a través de la amplia difusión que se lo dio por todos los medios de comunicación y también por boletines que me llegaron tanto de la Cámara de Comercio como de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Las Palmas de la cual somos miembros. Nuestra relación con el soporte de Kit Digital ha sido muy satisfactoria. No han sido muchas ocasiones en las que he necesitado contactar con ellos porque el proceso fue muy sencillo, pero en las ocasiones en las que tuve la necesidad pues fue una respuesta ágil y clara a las dudas que planteaba. Nosotros destinamos el bono de Kit Digital en las soluciones de ciberseguridad, hemos desarrollado la página web, también hemos abierto un nuevo canal de comunicación con nuestros potenciales clientes y el programa de gestión o ERP. Nos ha permitido aunar en una sola aplicación o software, tanto lo que era la contabilidad financiera y formal con el control económico de las distintas obras. Yo recomendaría a las empresas que aprovechen la oportunidad que brinda Kit Digital invertir en esas herramientas de carácter tecnológico que van a permitir a las empresas estar en una mejor posición para competir en el mercado. La Kit Digital nos ha permitido agilizar todos esos procesos internos y por ende tener más recursos para dedicarlos a la gestión de presupuestos, captar nuevos clientes y en definitiva a lo que es el desarrollo de nuestro propio negocio, que es el estar en obra, en las relaciones con nuestros clientes y preocuparnos en que estos queden satisfechos tanto en plazo como en la calidad del trabajo en el institutado.